Que mofa Eh... Eh... McLovin, ¿puedes...? Eh... Petar... Alguna cosilla ahora? O sea, en plan... Vuelta allá. Sí, sí, vuelta allá. Vale, está muerto, está muerto. Remátalo, remátalo. De nada, chicos. Turro más. Chapa ahí, coño. Madre mía, qué ruido... Qué ruido, loco. Hay uno. Eh... Vale. ¿Puedes petar esto? Uf. ¿Dónde hay uno? Cuidado porque me dais, eh. Cuidado. ¿Cómo no están muertos, tío? Oh, me los ha jodido ahí, me cago en Dios. En el piso este no hay nadie más, eh. Me han detectado a la cámara esta ahí. No, hay todos bandits ahí. Necesito Thatcher. No hay nadie, eh. Thatcher, Thatcher. Es que no quiero gastar más balas del... Del... Digo, del... En la pared esa, que me quite eso de ahí. Queda uno de los enemigos. Queda uno de los enemigos. Bueno, ya... Da igual. Ops. Para allá. ¿Dónde está? Vale, no, no. He abierto esa puta mierda. No te digo nada más. Vaya. Hola, chicos. Mclo... Mclovin. Voy, 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 voy. Buena. Qué asco el... No me gusta nada el asco en el silenciador, eh. No hace nada de daño. Y... Mclovin. Dime. Tira aquí, Thatcher. Tira aquí, Thatcher. No me quedan, no me quedan. Guana. Perdón. ¿No te quedan ya? No te quedan ya. Nada, olvídate. Ah, ya está, ya está. Tienen Bandit. No podemos, no podemos. Da igual. Y la muerta. Wow. Otra. Buena. Está entre las dos taquillas típicas. Está entre las taquillas de punto, eh. Está en punto. Sí. Ahí está. Que esta mira, tío. Buena. Qué bien. Y todas estas miras son malísimas, tío. Guaranos. Oh. No me da, no me da Va, que gilipollas Uff Se la ha hecho de flipa esto A ver, me fija y como la ha hecho el baño Nooo Qué encano, tío Pillar cámaras, ¿arriba hay alguien? No creo, eh Ahí sí No, no hay nadie, eh Ivana ¿A dónde? Aquí, Ivana, fuera Me la juego Qué bien te la llevas Sí ¿Desde dónde? What? ¿Desde arriba? Está arriba, está justo encima de vosotros ¿Ceniz cero, Peter? Ceniz cero, porfa, Peter Sí, vamos a jugar ahí abajo, eh Vale, vale, perfecto Vale Estaba claro Aquí, aquí hay un tío Bandit Vale, aquí hay un bandit Aquí hay un bandit, eh ¿Serrucho? Aquí A la izquierda A la izquierda tenemos un mute, Marlas, eh Una polla Ah, he dado a alguien Alguien en fútbol En un apartamento Tenemos guerra aquí, eh Vale, muerto alguien No sé quién Era Frost, creo Hay dos en esta habitación, eh ¿Sierra? Atrás, atrás, atrás Atrás En la de la derecha de plantas Que no sé si te ven Vale, vale, pues aguanta Yo aguanto a estos Vale, pues van a salir, eh ¿Qué dices? Pero qué suerte tiene este pavo Está en tía, en tía Están aquí De hecho, parece que totalmente nada No, están aquí, están aquí, están aquí Vale Ah, está montaña, montaña, montaña Muerto de montaña No, no, está cerrada Estoy disparando por la puerta Mirando por la mira Y disparando por la puerta Lightwear en biblio Ayuda, ayuda ¡Rencargando! Cuidado que hay otro, eh Muerto Fuce Ah, va, vente, vente Cuidado está ahí fuera, eh Ah, ahí está fuera, eh Sí, está, as As fuera Entra, entra ¿Dónde ha entrado? Por ahí, creo Por ahí, creo Sí Vale, vale Nada, eh Més este para adentro, Santi No piques Si quieres, vamos Vamos, vamos Vamos Solo faltan 15 segundos Van a racear, van a racear Van a racear El tiempo acaba en 10 segundos Entran por ventano ahí en 10 segundos Sí, sí, sí Está aquí Ya está Ya está ¿Muesta? No, no se enriquezca No te... Y hay alguien por ahí, eh Reconiendo cargador Hay una aquí, hay una, tío Quiero irme muerto Juegos de los trofeos Muerto Jagger Igual Bandit está por ahí dentro Arriba He muerto, me ha matado a Jagger Y Bandit se bajó Voy a detectar Está aquí Muerto Que bien Sabía yo que estaba arriba ese cabrón Sí, sí, sí Y el que queda En tren No está, no está, no está Está en pasillo Está guapa, eh ¿Por qué le abrís eso? No, lo tengo Por arriba, cuidado Muerte No se muere He estado a punto de petarle la cabeza a Marlas Tienes que ir ya, si vas vas ya Mira, no me ve No me ve No me ve No me ve No No Y no me quedaban balas He gastado todas las balas De la De la De la metrera Hay uno al que tiré esta mano Muerto, muerto, muerto Tachanka, tío Tachanka, en serio Tío, pero voy a ganar Ticho ¿Dónde está Tachanka? No Ahí, ahí, ahí Claro que sí Ahí está, tío Ah, le veo Ahora Vale, Glass se está metiendo En la ensalita esta del lado Va, pues vamos a por él Joder, ¿cómo se ha tragado el C4? Adiós Gracias.